Y después de estos casi 60 días nos han habilitado la Comuna San Carlos Sucre. Le agradezco a la Comuna y al Jefe de Policía para hacer un evento de tallarines el día domingo. Así que vamos a hacer un evento como para quien digo para pagar la luz, porque en realidad, escuchaba a la gente argentina, la verdad que nosotros no tenemos ningún aporte de la provincia, de nada. Y la luz te la siguen mandando, los impuestos te lo siguen mandando. O sea, acá los impuestos están todos y no tenemos recursos porque está todo cerrado. Pero yo creo que lo más grave, mi punto de vista, es que va a llevar un largo tiempo esto. No quiero ser exagerado, pero yo creo que hasta fin de año, el año que viene, no vamos a poder hacer ninguna actividad, porque cuando pase esto, vamos a tener agosto, septiembre, ya estamos en una época que no podemos arrancar el año. Se ve una destrucción psicológica de los chicos, se ve encerrado, se ve un montón de cosas que realmente va a ser muy preocupante. Sergio, mencionabas que tienen pocos ingresos, pensaron ante esta situación hacer un beneficio de venta de tallarines y para poder realizarlo, buscaron las autorizaciones pertinentes. Sí, sí, tenemos la suerte que nos han donado todo lo que es barbijo, guantes, todo eso, que bueno, la redicó a la gente que nos donó, vamos a tener todas las recaudaciones, los recaudos pertinentes. Así que bueno, vamos a probar porque en realidad necesitamos juntar algo porque, bueno, como te decía, los impuestos están, ¿no? Y bueno, la cuota social, como decía, la mayoría han pagado, otros dicen, bueno, estoy sin trabajo, es inentendible. Y bueno, entonces, bueno, lograremos entre eso, un poquito el bingo, seguir un poquitito a ver hasta dónde va a ir todo esto, ¿no? Que es un tema complicado. ¿Se solicitó a la comuna, en principio, que habilite este beneficio? Sí, yo creo que, bueno, nosotros tenemos una ventaja que San Carlos tiene 3.500 habitantes, como hay un artículo que por abajo de 5.000 estaríamos un poquitito más espanceados, pero como esto es alimento, entonces, bueno, lo compramos como el súper, ¿no? O sea, el súper teniendo el recaudo, todo, bueno, tratemos de tener orden, pero bueno, darnos la oportunidad de hacer un beneficio para que sea ir siguiendo un poquito los compromisos que uno tiene, ¿no? Que es complicado. Mencionabas tu pronóstico como un año perdido. Bueno, realmente es muy shockeante decirlo y a la vez debe ser muy difícil como institución afrontar ante esta carga, ¿no? Yo no quiero, es en mi punto de vista, ¿no? Como presidente, en mi punto de vista, tengo unos años y esta ya la vivimos, no esta pandemia, pero la parte económica la hemos vivido varias veces. Hay sectores que para mí me preocupan y en el club estamos todos afectados, porque si vos ves que la pandemia no sabemos qué va a pasar, porque realmente creo que recién va a empezar. Si retrocedemos un paso para atrás, estamos igual que hace 30 días, o sea que vamos a estar más largo, más tiempo todavía sin hacer nada, pero también hay un efecto que yo creo que de los estados no hay ninguna ayuda y tenemos un panorama económico para mí preocupante. Si uno no quiere entrar en su territorio porque no es mío, pero si me preocupa que un dólar esté a 130 y que vos veas que la economía en cualquier momento se va a derrumbar, porque mi tendencia es que creo que cuando saquemos todos los planes sociales, que vos le damos los 10.000, va a haber algún momento de otro cuello de botella en este país que va a ser más preocupante. Entonces tenemos la pandemia por un lado que es preocupante, pero por otro lado lo que puede llegar a venir. Y nosotros como club tenemos más de 500 chicos, padres, que no tienen para comer, que no tienen para esto, que no tienen otro. Y eso es que estamos en un lugar por ahí un poquito más flexible que el conurbano. Entonces yo quiero apostar a que, bueno, prepararnos un poco para que el club esté dispuesto que puede llegar a pasar peores cosas, ¿no? Entonces, bueno, con la comisión directiva, que tampoco nos podemos juntar, porque nos podemos juntar, simplemente por teléfono, por esto, trabajamos todos así. También hay cosas que nos preocupan porque vemos que esto no va a arrancar. En el caso del progresista tenemos nueve disciplinas, nueve están paradas y tenemos una inversión con la cancha de fútbol 5, que a nosotros nos iba a dar una rentabilidad bastante importante. También se nos ofrendó, por un lado. Por otro lado estamos contentos porque si ya tuvimos que invertir hoy no invertimos más. Entonces, son todos juegos de cosas para ir viendo. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Bueno, algunos nos pueden criticar, otros no, pero hay que estar un poquitito en el lugar mío y de solero y de la comisión directiva para ir viendo cómo resolvemos esto, ¿no? Porque yo creo que todavía estamos bien. Y creo que estamos re tranquilos en un montón de sectores, pero me preocupa si esto se agrava, retrocedemos un paso atrás, si empiezan los contagios y a eso tenemos una economía que no nos va a ayudar mucho. Entonces, va a ser un año muy difícil, muy difícil. Y nosotros que, por ejemplo, vivimos de la cuota de socios y algunas cositas, si bien no tenemos gasto de estructura como otros clubes, como Central Argentino, tenemos menos gasto, pero también nos cuesta. Eso es exactamente. O sea, las cosas están, los impuestos, o sea, débito, te lo cobran, todo es así. Pero bueno, como te decía, hay que ir viendo un poquito cómo ir acomodando esto como para ir manejándolo y a ver cómo podemos regular. Yo creo que siempre fui positivo en mi área, ¿no? Pero a veces hay que pensar mucho en lo que viene. Esa es mi teoría. ¿Cómo será la venta si quiere invitar a la gente para que colabore con la institución, que colabore con el club? Los tallanes van a costar 220 pesos la porción. De las 11 y media en adelante, si bien no tenemos la secretaría abierta, porque la secretaría está en su casa, está trabajando de ahí. Pero todas las subcomisiones que muchos tienen en el teléfono, así que de cada subcomisión le pueden cargar, incluso a mí, eso nos conocemos bastante. Y después, bueno, el que quiera ir a buscar va a haber disponible, también para buscar el mismo domingo, ¿no? O sea, tenemos siempre un margen de, digamos, de esto, como para decir, bueno, si nos sobrepasa un poco de gente, también estamos preparados para eso. Y bueno, yo de mi parte le agradezco, si pueden colaborar, nos haría una gran cuchara, ¿no?